¿Cómo estás en este viernes rico, este viernes de espiritualidad, con este calorcito que espero que nos contagie al calor humano también, que no nos estemos quejando de qué calor hace, sino, ¿dónde está mi calor humano? ¿Dónde está esa flama que se enciende cuando sonrío, cuando me doy cuenta que hice algo positivo para mí, para los demás, que seguí la voluntad de Dios, que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy con, es un gustazo, con el Monseñor Luis Alberto Madrigal, que me encanta, me encanta que esté aquí usted, me encanta trabajar con este equipo tan maravilloso que hace posible que podamos platicar en familia, Arturo Cervantes en operaciones, Chuy Preciado, un asistente de producción, hola, Don Aji Castro va a estar a los teléfonos y es nuestra productora, y sobre todo me encanta que tú estés escuchándonos y que platiques con nosotros en familia, ya que en esta semana tan maravillosa, que tuvimos oportunidad de compartir, de conocer diferentes temas, bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí es un regalo estar cada tarde aquí contigo, soy Patti López Ramos, en Platicando en Familia, estás en el 1040 de AM, en la zona metropolitana de Guadalajara, en Austin, Texas, en el 95.1, también estás quizá conectada en nuestra página www.radiomujer.com.mx. Te recuerdo que este programa se escucha en repetición a las 11 de la noche y como te va a encantar, guárdalo, está en YouTube a partir de el día de mañana o el lunes, sin falta, va a estar, y lo puedas tener, que empieces a hacer tu propia colección de los programas, es muy fácil, en YouTube, pones Radio Mujer GDL, te vas a lista de reproducciones, Platicando en Familia, y ahí los encuentras, y que puedas también ponerlos en tu muro, en tu Facebook, para que esto no nada más se quede aquí entre nos. Creo que este tema nos va a dar para compartir. Y bienvenido. Muchísimas gracias, Patti. La verdad, siempre es una ocasión providencial de la voluntad divina, que ese es el tema que se va a tratar en este día, el poder compartir un poquito el punto de vista, diríamos, teológico, con respecto a la voluntad de Dios. Amplio, muy amplio este tema, muy doloroso también, porque nuestra voluntad debe inclinarse ante una voluntad superior, y ese inclinarse nuestro debe ser con gusto, es decir, asentando nuestra voluntad, porque es una voluntad superior quien manda. Y eso es lo que queremos un poquito pasearnos en este programa, de por qué debo yo aceptar y con gusto la voluntad de un ser superior. Con humildad también. Que me guía, sometiéndome, no quiere decir que no me cause dolor, sino muchas veces tiene que ser una renuncia, y una renuncia muy grande. Pienso en todas las distintas facetas, que la misma voluntad nuestra, por un lado, y la voluntad de Dios se van a encontrar a lo largo de nuestra existencia, y es algo interesantísimo, Patti. Porque de ahí depende nuestra estabilidad emocional, nuestro equilibrio en nuestra mente, nuestro éxito en la vida, y no exagero, lo dicen los autores de la vida espiritual, nuestra santificación. Es decir, el boleto para pasar hacia la eternidad feliz. ¡Wow! Es mucho. ¡Sí! Entonces, cuando me dan el tema, me empieza a emocionar, porque es muy grande. Nos lleva a lo profundo, como dice el Evangelio, nuestro Señor se encuentra con los discípulos, con algunos de los discípulos, le dice a San Pedro, Duquinaltum, esto significa, conduce a lo profundo. Es decir, nos quiere llevar a donde se sienta el vértigo, donde se sienta el rigor, donde dependamos de la voluntad del Creador. Así nos lleva nuestro Señor. Entonces, tendríamos, por un lado, la voluntad de Dios, que es absoluta. Él es todo un presente. Hace un momento leía algunas partes de esto de San Agustín, y él decía que la voluntad de Dios no es mutable, es absoluta. Y si fuera mutable, es decir, que pasa de la potencia al acto, no tengo algo y luego lo adquiero, entonces sería imperfecta. Y ya no estaríamos hablando de la voluntad de Dios, estaríamos hablando de nuestra voluntad, o de una voluntad de una criatura, y Dios es el ser por excelencia. Por un lado, y por otro lado, nos encontramos con la voluntad del hombre, que es un ser inteligente, creado por Dios, salido de las manos de Dios, más que, sin embargo, Dios mismo respeta su libertad, su libre albedrío, y que él puede elegir, y aquí sería importantísimo ir diciéndolo, entre un bien particular y otro bien particular. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, que este es este, y el otro no es este. Estamos hablando de la libertad consiste entre un bien y un bien, no entre un bien y un mal. El camino que Dios nos marca es elegir entre bienes particulares, porque de eso se trata, más cuando nosotros creemos que ese bien que vamos a elegir, o que esa cosa particular que vamos a elegir es un bien, perfecto. Cuando creemos, ahora falta que realmente sea, que aquello que yo elige, elija, sea realmente un bien. Y aquí, por eso le decía, es un choque, es mucho, porque tenemos que saber verlo, Patty, cuando es la voluntad de Dios, y cuando es la voluntad mía. ¿Cómo identificar eso? Sí, ahí, justo, es lo que queremos ir hablando, porque si somos gente que sabe observar, ya tenemos una ganancia. Es decir, si el mundo no nos ha comido, que corremos desde la mañana hasta la noche, que sale el sol, se mete el sol, hay tarde y hay mañana, como dicen las Sagradas Escrituras, en los días de la creación, bueno, se nos pasa inadvertido todo esto. Más si nosotros somos seres inteligentes, pensantes, meditabundos, recogidos, que eso es lo que se trata estos viernes, ¿verdad? Es decir, llegamos a la meta, ¿cómo vamos caminando hacia lo que Dios nos está impulsando? Entonces, ahí vamos a poder identificar ya un poquito cuándo es que no es mi voluntad, y eso es una ganancia. Si somos rezadores, ahora propiamente espirituales, que rezamos no solamente, pues sí, con la oración vocal, lo ideal es el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Santo Rosario, no sé, leyendo los evangelios, meditándolos, ya entonces vamos a poder identificarnos o encontrarnos, es raro, pero primero nos encontramos nosotros y también ahí encontramos a Dios. Entonces, ahí también podríamos nosotros saber. Algo más, cuando nos pega la vida, entonces, arrimarse a una buena sombra, preguntar a quien sabe, realmente. No a quien habla mucho, a quien presume saber las cosas, no a quien ha venido por la ventana y ese se ha ingresado a la casa por la ventana, no, al que entró por la puerta. Es decir, a las personas deputadas, designadas para que lleven ese cargo espiritual. Entonces, cuando ya los encontramos, hay ocasiones en nuestra vida, Pati, que tenemos que tomar decisiones y decisiones que nos van a marcar. Entonces, pues yo pienso que ahí podríamos ir identificando y hemos puesto poquito los fundamentos de esas voluntades, la de Dios y la del hombre. Estamos hablando de aceptando la voluntad de Dios con el Monseñor Luis Alberto Madrigal. Comenta, platica con nosotros al 3122-1190, también en el chat o en el WhatsApp, 333-822-3208. En un momentito regresamos. Regreso 419 de la tarde, en este viernes de espiritualidad. Como te comenté en el primer bloque, tuvimos una semana muy rica de compartir, de platicar en familia. Gracias por tus participaciones y quiero invitarte a un programa que consta de cinco sesiones de Educando con Amor. El miércoles, el jueves, estuvimos hablando de este tema el miércoles anterior también, de herramientas que puedes hacer tú como papá, como mamá, como abuelita, con tus nietos, como abuelito, como la tía, para poder formar a un ser humano maravilloso. Ya vienen maravillosos. Ya nada más hay que utilizarlos, las diferentes técnicas para poder formarlos de esta manera y que tú puedas tener tu encomienda. Este taller se va a llevar a cabo a partir del 10 de junio. Son cinco sesiones, los miércoles de 9 y media a 12 y media. Para que estés pendiente, te puedes comunicar al 3673-7677 o 3629-8780. Lo voy a impartir yo directamente, Patti López Ramos, y me encantaría verte en este programa de Educando con Familia. Y bueno, continuamos con el tema. Qué interesante eso que estás diciendo. Me llegaba a la mente la misión propiamente, pues, de los padres en eso de la educación, la formación. Siempre insisto mucho a mi feligresía que debe dejarse una semilla bien plantada porque ellos son los que siguen, no solamente en el aspecto educativo, en el aspecto intelectual, sino particularmente en la fe. Es decir, seguir la estafeta de aquello que nosotros hemos recibido gratuitamente, ahora transmitirlo a ellos, que sean responsables, que lo hagan con un espíritu sobrenatural, que soporten lo duro de la vida. Y los hijos ven como los papás se juegan en el combate. Entonces, dándoles ejemplo, es mucho. Y todo esto, si no nos cobijamos en Dios, es hueco. De tal manera que, ahí va interesante los temas. Y además, bueno, yo creo que este programa a mí me permite ir sumando. Y lo que estamos platicando el día de hoy, por supuesto que me va a encantar compartirlo también en el taller. O sea, ¿cómo? poder discernir cuándo es voluntad de Dios, lo que nos estaba comentando, cuál es la voluntad del hombre y cómo transmitírselo a nuestros hijos. Sí, sí, es importantísimo que se tome en cuenta todo esto y justo ha dado en el corazón. Ahora sigue bajarlo a la realidad. Es decir, yo vivo, estoy aquí, ya bien que mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo digo que bien que bien, ya estamos en nuestro lugar que ocupamos con una misión encargada de parte de Dios. Ahora somos miles, millones de personas, de seres humanos. Cada uno tiene que conformarse a la voluntad de Dios. Pero para algunos, según se mezcla su voluntad o lo falso de su formación, resulta que la ley natural está esculpida en nuestros corazones. Y es, al final es hacer el bien y evitar el mal tratándose de la ley moral. Ese es el primer principio, último, base, fundamento, hacer el bien y evitar el mal. Y ahí después me dice que lo que no es mío no debo tomarlo. Es decir, no robar. Entonces, pero para algunos otros en su deformidad dice, no, tú asegura lo que tú puedas y los demás que se las arreglen. Por citar algo muy tierra, ¿no? Muy humano. ¿Qué pensar cuando ya tengo que tomar yo decisiones en mi vida, en mi formación, en que va a traer trascendencia, que muchas veces se oponen a la voluntad de Dios? Ahí comenzamos a temblar. Sí. Porque también dentro de nosotros está lo que llamamos la conciencia. Todo ser humano la tiene. No podemos quitársela, por más que haya nacido, no sé en qué edad, desde que el ser humano es ser humano y salió de las manos de Dios, es un ser inteligente, un ser que posee voluntad y por lo tanto con libre elección de hacer el bien o dejar de hacer el bien. ¿Ok? Cuando nos encontramos así, entonces, mi vida se va a enmarcar delante de acciones, de proceder. Pero, encontraré en mi vida tantas circunstancias que debo pensar. Hace un momento, en el bloque anterior, me decía, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Sí. ¿Cómo yo? Es decir, tenemos un vínculo de unión con Dios. Todo el hombre tiene la razón y la razón debe ser recta. La inteligencia debe ser recta. La recta razón. La recta razón debe estar sometida a Dios. ¿Cómo encontramos su voluntad? Plasmada en los mandamientos. Ah, sí, es fácil. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, plasmada en los mandamientos. Es decir, por ejemplo, me dice que debo amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. primero, pero después alguien me explica que, bueno, muy bien, yo puedo hacer un acto de amor en mi vida a Dios y ya cumplí con aquel mandato divino. No, debo hacer muchos actos y alguien me lo hace bajar a la realidad, dice, asistir, oír, misa entera los domingos y fiestas de guardar. ¿Por qué? Porque es el culto máximo de la fe católica para el catolicismo. Entonces, ese amar a Dios ya lo bajaron al menos cada ocho días. Y si yo quiero que mi fe esté viva, es decir, que no vaya en detrimento muriendo, debo rezar diario. Se aconseja rezar el Santo Rosario que nos dé fortaleza. No repetir solamente, es decir, meditar. Se aconseja tener alguna lectura espiritual. Y ahí yo di un mandato, lo voy bajando a la realidad y lo voy transcribiendo o inscribiendo en mi día. Por ejemplo, no sé, el matar de donde resulta que es malo o quién lo prescribió que era malo matar. Porque lo que Dios nos ha dado es después de los dones sobrenaturales, lo más importante es la vida. La vida, claro. Y si uno observa los mandamientos, se encuentra que después de honrar a Dios, a nuestro padre y a nuestra madre, después de honrar a Dios, o sea, los tres primeros a Dios, inmediatamente incrusta el de mi papá y el de mi mamá, que les debo un amor muy especial. Por eso es el cuarto. Y después de ahí, la vida es más importante. Por eso es el quinto. Entonces, si lo observo, yo debo conservar mi vida. Entonces, la otra persona no tiene derecho en quitarme a mí la vida que Dios me ha dado. Y ahí entramos ya a una lucha continua y constante. Él me quiere quitar la vida por yo que sé qué. Yo debo conservar mi vida porque es un mandato divino y bueno, pues me quito de donde quiere quitarme la vida, pero si no puedo quitarme de donde quieren quitarme la vida, yo puedo defenderme y ahí empiezan muchas cosas. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me deje matar? No. Entonces, como ese tipo de cosas nos vamos a encontrar, nosotros lo hice todo dramático porque ahí voy, ahí voy. Sí, dígame, perdón. Pero es que ahorita que mencionaba que me deje matar, se me hace que no nada más nos imaginemos de alguien que nos está matando. No. Los vicios. Exacto. La drofección. Eso va en detrimento de mi vida. Entonces, yo estoy quitándomela. Claro. Soy responsable. Y arriesgarme a manejar borracho. Exacto, por ejemplo. Es un suicidio. Y lo que puede, no solamente uno, lo que provoca a los demás y uno es responsable ante la ley natural, ante la ley civil, no nomás ante la ley divina. Entonces, yo me estoy quitando la vida con ciertas... Y estoy provocando quitarle a los demás la vida. Sí. Como este tipo de circunstancias lo hice así, es decir, no tengo que dejar que me quiten la vida porque es mía. Que me la roben así nada más por no más, no, porque es mía y yo tengo que darle cuentas a Dios. Todo eso lo hice dramático porque cuando trocamos la voluntad divina... Pero ni es dramático, es real. Es real, es real, pero los llevé ahí muy dulce, empecé muy dulcemente y me fui allá porque la voluntad divina se va a manifestar. Hay una voluntad que es antecedente, otra es concomitante y otra es consecuente. ¿Por qué hacemos esto? Para distinguir bien cuál es la voluntad realmente de Dios. A ver, ¿cuáles son? Antecedente, antecedente, concomitante, concomitante y consecuente. Y consecuente. Bien. Sí. Tomamos como base la acción. Sí. La acción. Por ejemplo, Dios quiere que yo reze. Él me está diciendo que de tiempo en tiempo lo ame en realidad. Es decir, que me arrime, que esté en unión con Él. Primero. Ese es antes de la acción. Si yo rezo, rezo, ahí sería concomitante, junto con la acción. Después de la acción sería consecuente. Es decir, antes me dijeron que rezaba, recé, y ahora tiene un premio, tiene un castigo, ¿qué pasa ahí? Y nos vamos a quedar justo ahí. Sí, ahí nos quedamos. Está emocionante. Estamos platicando en familia de aceptando la voluntad de Dios. Regresamos en un momento. Estamos de regreso con esta reflexión, esta cápsula que nos prepara Don Agicastro que fue de nuestro agrado, muy rica. ¿Y tú qué opinas de hay que aceptar la voluntad de Dios? ¿Cómo la aceptas tú? Comunícate con nosotros al 3192-1190-3647-18. También la Lada Nacional sin costo 01800-727-5420. Te recuerdo que estamos en el chat si estás en Austin, Texas www.radiomujer.com.mx o si nos estás escuchando a través de internet también. WhatsApp 333-822-3208 para que platiquemos en familia de cómo aceptar la voluntad de Dios. Entonces, me decíamos, señor, una era antes de la acción. Antes de la acción. Sería la voluntad como se distingue, sería antes de la acción, durante la acción y después de la acción. Antecedente, concomitante y consecuente. Es importantísimo remarcar que nuestro señor siempre busca el bien de nuestras almas. es decir, la voluntad se posa sobre un bien. La inteligencia se posa sobre la verdad. Y cuando la voluntad nuestra siempre va a buscar un bien. En Dios, todo lo que él se posa en Dios es el mismo. Y por el bien que él puso en nosotros nos busca a nosotros. Es algo raro, pero es así. Es decir, él nos ama a nosotros por el bien que puso él en nosotros. Nos puso un pedacito de él en nosotros. es su gracia, su amistad, su amor. Él lo puso y por eso nosotros como seres humanos nos convertimos no solamente en criaturas de Dios, sino en hijos de Dios. Es importantísimo remarcar eso. Nosotros nos vamos a posar como criaturas en un bien. La situación está que en ciertas ocasiones nosotros creemos que aquello que está delante de nosotros o que aquello que debemos abrazar es un bien. Más no siempre es un bien. En algunas ocasiones es un bien aparente. Nada más tiene todas las apariencias de bien, pero en realidad no lo es. Ahí es donde debemos nosotros tratar de coordinarnos con Dios para que nos ilumine que aquel bien que está delante de nosotros es el bien real. por ejemplo voy a dar algo muy tierra a tierra ¿verdad? Alguien que está acostumbrado y que ya le hace daño fumar. Alguien que está acostumbrado y que ya le hace daño tomar. Entonces él lo toma como un bien el fumar o el tomar porque en otro tiempo no lo hizo es decir puede olvidarse de sus penas puede estar más tranquilo se relaja no se puede encontrar un bien ese en realidad sería un real un bien aparente porque finalmente está dañando su salud claro es decir no es que sucede algo nada más que de tiempo en tiempo está distorsionado el bien ya ándele ahí en ese instante a esa instancia iba de parte de Dios como él tiene todas las cosas delante de él él siempre va a buscar el bien para nosotros siempre claro y se va a manifestar esto es importantísimo se va a manifestar a lo largo de nuestra existencia parece ser que somos nada más y aquí suena muy egoísta pero todos nos sucede que nomás somos Dios y yo parece ser que así es es decir cuando se trata de la voluntad es Dios y yo pero todos así pensamos es Dios y usted es decir se enajena uno de los demás pero para encontrarla debe ser así claro pero entonces podemos mirar el Dios que está en el otro eso sería maravilloso si como se manifiesta en él en el prójimo claro porque me decía si todos tenemos un pedacito de Dios como lo entendí yo la gracia sería la gracia es decir a todos por ser seres humanos ya es mucho seres pensantes seres inteligentes compartimos con los ángeles y con Dios la inteligencia y la voluntad los demás seres no poseen esas dos facultades los demás seres vivos ahora él ha puesto en los seres humanos algo de él mismo por eso nos convierten en hijos de él en amables es decir somos dignos de amor por lo que él ha puesto que es su gracia su amistad con nosotros no es que le robamos un pedazo a Dios sino que Dios habita por el amor en nosotros en los seres humanos más cuando él por las virtudes infunde esa gracia especial la fe la esperanza la caridad que también se infunden y se adquieren prudencia justicia fortaleza templanza los dones del Espíritu Santo de consejo de ciencia de piedad de amor de Dios es un raudal de cosas que Dios ha puesto en nosotros y que desperdicio no si si la verdad ahora cuando se trata de buscar la voluntad de él entonces es Dios y yo a mí que me pide en este instante pensemos en las grandes escrituras igual voy a las puntas porque en los en los extremos los extremos se tocan verdad por eso dicen que del amor al odio hay un pasito porque es que estamos en los extremos uno es el amor que nada tiene que ver con el desprecio del prójimo y otro es el odio pero nomás nos damos vuelta y ya encontramos el odio por eso dicen que los extremos un abismo llama otro abismo ahora en tratándose de eso que Dios nos quiere dar a nosotros o buscar su voluntad es importantísimo hacer notar que Dios busca el bien para todos pero yo debo saber elegir cuando me lo pide a mí y que y decíamos que todos los días él se manifiesta citaba algún caso de las áreas escrituras a Abraham le concede un hijo cuando su esposa ya tiene 80 años ya la fortaleza física ya no estaba de una jovencita de 15 17 20 30 años 40 todavía para la procreación verdad ahora se lo concede y después le pide por voluntad divina que lo sacrifique cuál era la voluntad ahí podemos citar un ejemplo claro antecedentemente Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac ya sabemos cómo le había costado el hijo de la promesa antecedentemente dice sacrificamelo en la acción cuando lo va a sacrificar Abraham está siguiendo la voluntad concomitante de Dios difícil llevando la acción sí porque él quería sacrificarlo su hijo le decía y el sacrificio Dios proveerá de allí fue esa frase Deus providebit y él decía y papá y el sacrificio a la sazón Isaac es figura de nuestro señor porque tenía 33 años no era un niño y lo ponen en un madero para ser sacrificado lo atan a la leña para prenderle fuego símbolo de la cruz de nuestro señor pero lo detiene un ángel Abraham consecuentemente no permite Dios que lo sacrifique entonces podríamos decir cuál es la voluntad de Dios estaba probando a su siervo Abraham esa era la voluntad no que sacrificara qué maravilla pero aquí era es decir mi corazón amo tanto a Dios que estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo y luego lo vemos Dios ama tanto al mundo que da a su hijo unigénito y nadie detuvo el brazo vengador de Dios ahí sí se sacrificó y lo mismo sucede con la santísima virgen ella es corredentora que también su voluntad es madre de los mártires reina de los mártires por tanto sufrimiento que no causaba una muerte mil muertes y sin embargo se sostuvo por gracia de Dios por voluntad de ella misma que quería ella ofrecerse en el fiat todo esto lo comprende pero aquí podemos nosotros distinguir claramente la voluntad consecuente de Dios que esa es absoluta entonces cuando algo va a suceder Dios nos marca los pasos y nos va llevando cuando no quiere que se camine por un sendero nos da señales nos da señales y nos habla una y otra vez por eso es importante saber ver saber buscar saber encontrar cuál es lo que me marca para mí Dios en mi vida ay que interesante yo dije que entrando fuera de aire le dije a don Agí es candentísimo sumamente teológico esto y que trae consecuencias muy duras porque cuando se debe uno enfrentar a decisiones es muy difícil y pues vamos a seguir platicando aquí en familia de aceptando la voluntad de Dios nos queda un corte se me va como agua regresamos en un momentito estamos de regreso aquí platicando en familia y de este tema tan maravilloso pero antes de seguir déjenme les recuerdo del evento que vamos a tener del 2 al 5 de julio porque tú lo pediste bienestar crecimiento y diversión con dos grandes en conferencia alisa soltero con el tema la maravillosa capacidad de reinventarnos blanca mercado con su tema ni princesa ni zorrita ni invisible qué clase de mujer desea ser sí paquetes desde 3,300 pesos por persona incluye 4 días y 3 noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo date un tiempo para la recreación reserva tu lugar desde 300 pesos para más información llama al 36 47 0 1 39 al 31 23 24 03 hotel sede del evento occidental Nuevo Vallarta radio mujer y promo charter del sol invitan a este viaje que no te puedes perder bien y pues bueno continuamos tenemos mucha participación tenemos participación por whatsapp dios lo bendiga mucho gracias por compartirnos la palabra gracias sí también nos mandan flores nos mandaron una flor y otra persona gracias ya estoy lista para escuchar el programa aquí tenemos más a mí me encanta este programa es para platicar en familia saludos monseñor de parte de nora y su mamá muchísimos saludos muchas gracias bien aquí blanca estela nos comparte gracias hace año y medio mi hijo murió 34 años un carro lo mató dejó tres niños yo no me hago a la idea murió de inmediato salió de mi casa y a la media hora me dijeron que un carro lo aventó no lo acepto ¿me podría dar un consejo? si es es difícilísimo pienso que yo estaría igual que ella es decir estamos en mi voluntad y la voluntad de Dios en la cápsula algo mencionaban de permitir y querer no sabemos los designios de Dios en el fondo en el fondo cual sea esto más si causa dolor permite muchas cosas pero que tenemos que hacer rezar rezar no quiere decir que es quitar el dolor sino más bien apaciguar nuestra alma estar tranquilos lo mayor que podamos en ese sentido porque hay otra frase de los filósofos contra los hechos no hay argumento que valga yo puedo decirle mil cosas pero ya no están ellos aquí es decir es rezar para que Dios los recoja rezar que estén con nosotros y nosotros también que estén perdón con Dios para que nosotros todos podamos estar después con Dios eso es al final lo que nos marca la vida esto es catastrófico doloroso pero hay que pues someternos dentro de lo que de lo que esté a nuestro alcance no quiere decir que no sufra aceptar la voluntad de Dios no quiere decir que ya se quitaron los dolores no es decir acepto la voluntad de Dios porque no puedo ponerme a él que es creador y él sabe lo mejor para nosotros aunque yo no lo entienda aquí o durante toda mi vida no lo entienda pero al final todos tenemos que dejar esta vida y tenemos que buscar la unión con Dios entonces ese dolor ofrezcaselo a Dios para que lo recoja pronto y estén ya con él y nosotros también podamos reunirnos con Dios y pasar la eternidad al lado de los que siempre amamos que fuerte que fuerte y en esta parte cuando usted comenta que el rezar es como acercarse acercarse a recibir ese consuelo a recibir ese apapacho de Dios también si, si, créame si lo hace igual lo recibirá de manera inmediata lo va a sentir lo va a sentir Laura nos platica tengo una sobrina de 30 años y está casada a la iglesia su marido no trabaja y la golpea y su suegra le dice que como están casados por la iglesia ella tiene que aguantar ya que es la voluntad de Dios eso está bien que nos aconseja es importantísimo hace un momento hacíamos distinciones teóricas ya esto es una distinción práctica mire hay un sacramento eso si es verdad ok hay un contrato en ese sacramento es un contrato bilateral entre un hombre y la mujer ese es un matrimonio pero que le golpee no está contemplado en el contrato ok que soporte durante toda su vida que no le dé lo económico para su subsistencia tampoco está contemplado en el contrato de tal manera que ahí es un error ahí es un error de la voluntad de Dios es decir Dios permite que esto suceda pero el error no es de Dios pero el error no es de Dios exacto ok ahí es un error de como concebimos nosotros la voluntad de Dios Dios permite que suceda pero no está obligada a continuar así es decir debe poner las cartas sobre la mesa además del sacramento que debe respetarse hasta la muerte de uno de los dos ese es el sacramento hay un contrato y un contrato es decir yo doy mi vida para ti tú das mi vida para mí pero yo te atiendo y tú me cuidas tú provees todo lo necesario porque debe ser así pero si no está cumpliendo entonces pues debe poner un ultimátum y no siempre pasarlo así no es importantísimo eso no confundir las cosas no es qué vas a hacer tú para que se termine esta situación si hay una separación no hay divorcio delante de Dios pero no puedes qué vida es esa ese es un infierno claro entonces hay una debe contemplarse bien que se acerque con el párroco y hable estipule bien cuál es en conciencia delante de Dios lo que tiene que hacerse o que me escriba que me escriba al correllito este y podemos darle la respuesta pues de una vez dime esos datos sí es madrigal.mons arroba gmail gmail.com ese sería mi correo madrigal.mons arroba gmail.com bien también tiene una página sí sería lineatuc.com t u t h u c t h u c sí igual en los correos es mucho más fácil en mis correos particular que me escriba el caso y yo dore los consejos pertinentes pero es decir que tiene que soportar y que tiene que comer ahí está el punto o tiene ella que darle de comer si no está en el contrato no está estipulado o sea no es el hijo es el esposo entonces está mal aplicado que allí es la voluntad de Dios bien y entonces me quedé en antes de la acción durante la acción y después de la acción y después de la acción ahora la que siempre se cumple estamos hablando de la voluntad de Dios de la voluntad de Dios sí la que siempre se cumple es la de después de la acción a ver cuénteme esa sí es decir en Abraham habíamos quedado con ese ejemplo cuál era lo que Dios quería la voluntad consecuente es la que siempre se cumple Dios quería que no matara a su hijo por eso no permitió claro por eso mandó el ángel por eso mandó el ángel pero lo que quería era probar si su voluntad estaba en disposición de por amor de Dios sacrificar a su hijo porque la misión que le iba a encomendar era muy grande como aquellos guerreros no dice después de muchos días de cansancio de fatiga diez mil soldados al final quedan mil a esos los prueba Gedeón creo que era este y después los hace pasar por el río y la la misión la prescripción divina fue aquel que aquel soldado que pase y al pasar solamente con su casco con su mano tome agua y siga en el caballo ese es el que yo quiero entonces dice aquel que se abalance sobre el agua y se baje del caballo y vaya como un animal a tomar agua ese no es el que quiero que combata y al final les quedaron trescientos y con trescientos triunfó entonces cuál era la voluntad de Dios que quería él probar los soldados valientes pero con condiciones ahora nuestro señor juega con nosotros en su voluntad no 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 absolutamente no ahora que estaba escuchando de una forma práctica lo entendí como el poder encontrar el para qué si es lo consecuente o sea para qué me está mandando esto sí o que digamos es una acción por ejemplo yo debo casarme porque Dios tiene un designio para mí casándome o yo debo no casarme porque Dios tiene un designio para mí casarme entonces cómo yo saber distinguir cuándo es la voluntad hay signos claro ahí ya estamos a punto de una frase con la que cerraríamos el programa nada hay que contemplar Dios es bueno todo lo que permite aunque sea muy doloroso para nosotros tenganlo presente que es para nuestro bien aunque nosotros no encontremos la salida pero primero tenemos que diferenciar ¿verdad? sí es para nuestro bien para nuestro bien y ahora lo que nos ha acontecido es voluntad divina aunque sea dolorosísimo yo pierdo mi hermana mi otra hermana pierdo mi padre esto es real y se vio a renegar no señor usted les dio así como me brinda a mí la vocación a todos ellos hay más voluntades hay más cosas los demás seres humanos por eso ocurren los accidentes no checó los frenos aquel no puso dejó abierto el gas etcétera bueno pues tomar responsabilidades tomar responsabilidad y aceptar lo que Dios nos da pero de viniendo de santa mano porque él nos lo dio y él nos lo quita y sea bendito el nombre del señor decía el santo Job pues como siempre un placer tenerlo aquí en casa muchísimas gracias en Radio Mujer yo me suelto sí me encanta ten un fin de semana aplica lo que hemos aprendido al día de hoy te mando un beso un abrazo disfruta de tu familia de ti misma y nos vemos el lunes de lunes a viernes vamos a estar a las 4 de la tarde un fuerte abrazo y gracias monseñor gracias a ustedes